Buenos días, mi nombre es Choque Priscila, y hoy quiero hablarles sobre un tema que está pasando en muchos casos, el abuso sexual. Algunos capaz sabemos qué es el abuso sexual, otros capaz estamos menos informados, pero en fin, sabemos de qué se trata. El abuso sexual se refiero a una acción que hace una persona a otra obligándola a realizar acciones sin su consentimiento, vendremos a decir que está abusando sexualmente de esa persona. Por ejemplo, hay un caso en donde un señor de 62 años abusó sexualmente de seis niñas entre 13 y 15 años de edad. La violencia y las violaciones en la Argentina son muy altas, casi el 90% son abusos que ocurren mujeres, el 40% son menores de edad, el 80% no denuncian, el 2% son mujeres agredidas, el 16% son personas que empezaron a ser agredidas a partir de los 16 años y el 3,8% son mujeres que son abusadas sexualmente por sus parejas o exparejas. En Salta, en el mes de octubre, se estimó que hubo miles de casos sobre el abuso sexual infantil, casi el 80% ocurre en ambientes familiares. Y algunos nos preguntaremos, ¿por qué las personas que sufren abuso sexual no denuncian? Bueno, las razones más probable son porque tienen miedo o porque están haciendo amenazadas. Bueno, terminando con esta charla, quiero decir a las personas que sufren abuso sexual o que han sufrido abuso sexual, que hablen con un mayor y que denuncien, para que ya no ocurra más casos sobre el abuso sexual. Muchas gracias.